Un saludo a todos los oficinados del Mallorca y bueno, simplemente desde aquí garantizaros mi esfuerzo en mi entrega en cada uno de los partidos y de los entrenamientos que hagamos. Y este es un año muy bonito, el centenario, como para poder lograr el descenso que tanto deseamos todo el conjunto del Mallorca. Buen año a todos.